Esta semana, medios oficialistas han publicado presuntos audios que recogen la voz de Monseñor Silvio Báez y los han utilizado para una campaña que cuestiona su liderazgo e imparcialidad en el actual contexto de Nicaragua. Para conversar sobre la reacción de la Iglesia a esta nueva etapa de relaciones con el poder, se encuentra con nosotros el Padre Miguel Mántica, párroco de la Iglesia de San Francisco. Padre, gracias por acompañarnos. Un gran gusto y gracias por la invitación, Juan Carlos. Primero que nada, Padre, a raíz de estas acusaciones en contra de Monseñor Báez, se han presentado muchas manifestaciones de apoyo personal hacia él, pero ¿la Conferencia Episcopal como institución presentará una posición particular al respecto? Bueno, es indudable que la respuesta de la gente ha sido, yo diría, apoteósica, pues porque ha colmado todo el espectro de noticias, de las redes, de todo, y ha sido una gran alegría saber que Monseñor Silvio Báez, que los obispos de la Conferencia Episcopal, gozan de esa... Bueno, yo, con respecto a los obispos, he visto que han estado como no sacando comunicados en este tiempo. Como saben ustedes, ellos están haciendo la función de mediador y testigo. Es posible que se pronuncien o es posible que no, o sea, todo está en independencia de que tanto se vea la oportunidad de hacerlo. Pero lo que es indudable es la total solidaridad de todos los hermanos obispos. Aquí la iglesia es un solo cuerpo, ¿verdad? Y los obispos todos cierran filas. Bueno, lo han dicho ya públicamente también algunos así individualmente, pero es probable porque también cuando se reúnan, ¿no? ¿Tienen en agenda una reunión para tratar el tema? Bueno, ellos se reúnen siempre en el mes de noviembre para clausurar el año pastoral y ahí hacen como un examen más a fondo de lo que se ha hecho durante el año. Entonces, creo que va a haber una oportunidad, ¿verdad? Donde se va a ver con calma en este mes de noviembre. En medio de esta campaña, a la hora de replicar esos audios, algunos allegados al gobierno e incluso hijos del presidente Ortega han acusado a Monseñor Baez de ser asesino, de ser golpista. ¿Cómo calculan ustedes el efecto de ese tipo de acusaciones y de declaraciones así? Bueno, yo creo que cuando uno predica la palabra de Dios con la apertura, con la franqueza, con, ¿qué diría yo? Con la claridad que lo hace Monseñor Silvio Baez. Por dos motivos. Por una parte porque conoce la palabra de Dios en una profundidad como experto que es en ella, ¿verdad? Como incluso desde el punto de vista de escriturista, pero además tiene la capacidad de aplicarla, de sacar las consecuencias para la vida social. Porque la palabra de Dios habla para todos los aspectos de la vida. La palabra de Dios no solo es para el interior de la persona, por supuesto que lo es, ¿verdad? Y podemos decir que ahí está lo más crucial, la respuesta interior que nosotros damos a Dios. Pero de ahí van a venir consecuencias para la vida de familia, para la vida social y política, económica, en todos los aspectos de la vida. Entonces, él siempre lo ha hecho con tanta claridad, con tanta, dijera yo, sin pelos en la lengua. Porque así es la palabra de Dios, así se debe predicar. Como dice San Pablo, la palabra de Dios no está encadenada. O sea, la palabra de Dios no hay límite, no tiene ningún límite, porque Dios es Dios y Dios habla de todo. Y el que predica la palabra de Dios, igual tiene que hablar de todo, ¿no? Entonces, yo creo que eso trae consecuencias. Cuando una persona dice así la verdad, va a haber sectores que no les va a gustar. Y muchas veces sucede que quien antes te alabó y fue tu supuesto amigo y todo, después acaba atacándote. Porque esto contrasta mucho con la actitud que el gobierno ha tenido con la iglesia en años anteriores. Esto es un parte de aguas. Bueno, yo creo que de alguna manera, las cosas que se están diciendo ahora no son nada nuevas. A mí lo que me sorprende es que se diga que es nuevo, que Monseñor Báez esté diciendo las cosas que siempre ha dicho. Eso me parece totalmente fuera de lugar, porque todo esto ya lo venía diciendo él, y lo venían diciendo los obispos, no solo él, porque la verdad es que no hay que entender a Monseñor Silvio Báez fuera del cuerpo, fuera del colegio episcopal del que forma parte. Más bien, creo yo que él ha dado un gran aporte dentro de la conferencia, y hay mensajes de la conferencia, por ejemplo, el del 2014, donde tiene una claridad, yo diría profética, que muchas de las cosas que estamos viviendo ahora se habrían evitado si se hubiese dado más, si se hubiera escuchado más ese mensaje de entonces. Los mismos allegados al gobierno y los medios oficialistas han dicho que los audios fueron enviados al Vaticano y que están pidiendo el retiro de Monseñor Báez. ¿Eso es posible de alguna manera? ¿Funciona si el Vaticano recibe quejas abiertamente sobre los prelados y actúa sobre ellas? Bueno, si hubiesen acusaciones con fundamento, definitivamente que la Santa Sede tendría que intervenir, cuando hay una acusación porque una persona ha cometido, un obispo, ha cometido un acto criminal o pecaminoso, pues la Santa Sede interviene, claro que sí, por el bien de la Iglesia, por el bien del pueblo de Dios. Pero yo creo que lo que está ocurriendo ahora está llamando más bien a que haya más apoyo del Papa, que el Papa esté más cercano con los obispos, como se está viendo. La verdad es que el actuar de Monseñor Silvio se entiende a raíz de lo que él comentó precisamente en este programa hace un año cuando ellos visitaron al Papa y es que el Papa les dijo ustedes estén al lado del pueblo, dejen que el pueblo haga su lucha dentro de los procesos sociopolíticos, pero ustedes están al lado y estar al lado no significa solo de una manera distante, como que en vez de arriba, sino que métanse desde el Evangelio, desde la Palabra de Dios, a iluminar estos procesos. Entonces, más apoyo del Papa no se puede esperar. En esa misma ocasión, Monseñor Báez compartió que el Papa les había dicho que si seguían ese camino, tenían que prepararse para ser espiados, perseguidos y martirizados. ¿Hemos llegado a ese momento de confrontación, de crisis? Desgraciadamente sí, ¿verdad? O sea, hay elementos que están fuera de lugar, que son malintencionados, ¿no? Y a toda vista, ¿cómo va a ser posible que se quiera incriminar así con un juego sucio el actor de un obispo? O sea, no creo yo de que esto vaya a tener más trascendencia, son cosas así, tal vez como pasos torpes, diría yo, pero espero, por lo menos, ¿no? Y sé que más bien lo que deseamos es que se rectifique este camino, pues, y que podamos llegar a la mesa del diálogo, que es lo que tenemos sobre la mesa, sobre el tapete. Es necesario volver a esa mesa. Nicaragua tiene que salir adelante. No vamos a salir adelante sin el diálogo. Esto es lo que el Papa ha estado repitiendo. No hay otro camino. El camino es el diálogo, el diálogo, el diálogo. ¿Temen ustedes por su seguridad? No solo Monseñor Baez, sino la de todos los sacerdotes, los miembros de la Iglesia Católica. Mire, pues, en esto nosotros tememos por la seguridad de todo el pueblo de Nicaragua. Para mí es bien doloroso ver que hay personas que están siendo detenidas, que están siendo mal procesadas o no procesadas del todo, sino arbitrariamente. Ese tipo de cosas es lo que más nos duele, ¿no? Por supuesto, la preocupación, si hay amenazas contra Monseñor Baez, nos preocupa, claro que sí. Y de alguna manera, pues, pedimos que ya se ponga fin a eso, porque no tiene ningún sentido. Pedir que Monseñor Baez sea retirado de Nicaragua, eso es contradictorio porque, además de ser un sacerdote, él es un ciudadano nicaragüense y tiene todo el derecho de estar aquí. Sí, ustedes se deben al... ¿Cómo balancean, digamos, su responsabilidad ante la Iglesia Católica con su responsabilidad ciudadana? Como ciudadanos, ustedes pueden tener opiniones, pueden participar de la vida pública. Sí, claro, ¿verdad? Y no solo nosotros. Yo me imagino, si en Nicaragua viniera un cambio, si se diera un cambio en el 2021, antes del 2021, pasara lo que pasara en Nicaragua. Y las personas que han estado, tal vez, atacando a la Iglesia, se van a encontrar aquí en Nicaragua. ¿Queremos nosotros que se vayan del país? No. Queremos que se queden. Queremos convivir juntos. Queremos sacar adelante esta sociedad, darnos la mano y buscar un camino juntos. No se trata de excluir a ningún nicaragüense. El excluir a alguien, el querer sacar a alguien, ya estamos mal desde la raíz, porque de lo que se trata es de entendernos. Se trata de llegar a acuerdos, de sentarnos, de decir, bueno, no estamos de acuerdo en estos puntos, pero encontremos puntos de coincidencia, sigamos caminando hacia adelante. Pensemos no en tu interés y en el mío, pensemos en el interés del país. Entonces, ahí sí podemos pensar en una Nicaragua donde convivamos en paz y de una manera positiva resolvamos también nuestros conflictos. Los medios oficialistas también han utilizado unas declaraciones del Cardenal Brenes para justificar la manera en que han presentado esos audios de Monseñor Baez. ¿Existe, sí, cohesión en la Iglesia frente a la campaña que se ha desplegado hacia Monseñor Baez? Sí, completamente, o sea, inmediatamente que aparecen estas cosas, ellos están en continua comunicación. O sea, estamos hablando aquí de dos hermanos obispos donde ellos están de una manera fluida llevando juntos una labor. Son personas que, por la misión que cumplen y también por el cariño que se tienen, están continuamente apoyándose. Entonces, son manipulaciones burdas. Yo no quiero comentar sobre eso. O sea, más bien prefiero pasar esa página, ¿verdad? Pensar que es noticia del periódico de ayer. ¿Puede ser esta campaña una estrategia para socavar la credibilidad de la Iglesia en el contexto de una nueva negociación, de una nueva etapa del diálogo? Yo creo que el papel de la Iglesia como mediador y testigo es clave en esta sociedad. Y le voy a decir una razón. Aparte del prestigio que tiene la Iglesia, porque a través de los siglos siempre ha estado al lado del pueblo, siempre ha sacado la cara por los pobres, esa es como algo ya arraigado en la historia de Nicaragua. Pero dejando eso, Nicaragua es una sociedad que sufre una crisis institucional. No hay instituciones o las instituciones están tan frágiles que no se encuentra algo sólido donde apoyarse. La Conferencia Episcopal es una institución que no se va a mover. Eso ahí va a estar, ¿verdad? Eso sí que está sólido. Entonces, buscar otra salida, otros intermediarios me parece que no es el caso. Sobre todo sabiendo, quien se toca la conciencia sabe, que los obispos están buscando el bien de Nicaragua. Ningún obispo quiere ser presidente de la República. Ningún obispo quiere cuotas de poder. Ningún obispo quiere un curul en una institución de gobierno. Entonces, yo creo que en esto es fundamental que la Iglesia siga adelante. Su servicio humilde quizás, si se requiera respaldo, o que vengan personas expertas que asesoren, pero la presencia de los obispos para el pueblo de Nicaragua es muy importante. Eso no lo expresa la gente continuamente y no lo hacen en un tono adulatorio, sino que del corazón. Eso se ve, ¿verdad? Entonces, pienso que tiene que seguir adelante ese papel de la Iglesia. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos que se identifican con la Iglesia Católica en un contexto como este para apoyarles? Bueno, a mí me llama la atención esto de las redes porque, como es un fenómeno nuevo, ¿no? Por lo menos para quien vivió la época pre-redes sociales como yo, es una cosa que conmueve porque son continuamente personas que están pronunciándose, que están hablando. Luego, el trabajo de ustedes, los medios de comunicación que se han portado, yo creo que muy a la altura en cuanto que han mostrado las cosas de una manera más objetiva, ¿no? Y creo que el pueblo está claro. Por eso, no esperaría yo todavía que se hicieran grandes cosas. O sea, no soy de la idea de que haya que hacer una marcha por esto porque, como les digo, es hora de pasar esta página. Sentémonos al diálogo, ¿verdad? Eso sí que está en la agenda, eso sí que está en el tintero, ¿no? Muchas gracias, Padre Miguel Mántica, párroco de la Iglesia de San Francisco.